Ay, mi loco Solo en las fiestas, silueta para temer Ama la coca y a ella la coca en él Cuando se enoja le habla mal y respira bien Modelo de los noventa En secundaria, tan buena cristiana Fue, la conocía, pero a ella me entiende Ahora ve donde amaría y confiesa De modelo de los noventa Ella es un monster Mejor no pienses, y déjalo Que su novio es el Valkyrie Si la tienes tarde, porque luego no Que su novio es el Valkyrie ¡Ya!